No sé qué tanto cuesta que sea mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer, quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy Coyo Dintor, lo gil es pura chuta También tengo pistolas que a mí me den más susta Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Mi nena no te niego que sigo dolido Desde que tú me dejaste el corazón partido Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Me gusta yo que quería romperte el toto Pero sin tu mirme dejaste el corazón Extraño que me beses Escuchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses No voy a verte malo en nosotros que aún he pasado Ahora me encuentro a confiar Pasando penas en la playa Hoy yo te digo solo la luna y el mar Un mensaje aún lo leo Y aunque lo he visto igual me bajoneo En la disco tú y yo pegándonos en un bailoteo Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pones feliz que otro te llene de emociones De que sirve tener todos estos millones Si no puedo hacerlo contigo solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Y yo que creía que esto nunca pasaría Que a mano me daría con el paso de los días Triste y vacía porque yo no soy aquel Quizás es un buen tiempo pero no ser su mujer Sonido en lo que no está escrito en el papel Historia que yo pierdo en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi alma misterio, era tu amor Vibrándome en este infierno de ahorita buscando a ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y pones que yo no entiendo Porque yo no sé tocarlo en tu cuerpo No te siento Quizás yo vuelvo con mi ex Y no te vuelvo a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mi es que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' irte loco El tiempo se va y queda poco Baby va a mandarlo otra vez Chítalo otra vez Pa' que mañana quizás no va a estar Si una luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuestas Con cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando lleguen tus datos Porque Aunque no pases por el mío Dímelo Pablito Junto con el Canti Des sao Oye Oye ¡Ah marav Ale J.P.C.I.E.P.che Gracias.